Buya Buya alegre sale el Buyerengue Buen dato ese Bueno, usted nos podría hablar un poco así de los tiempos de su juventud, de que le desean sus ancestros Como era la música de antes, diferente ahora, o sea la música folclórica tradicional Es la música folclórica tradicional, así la que yo conocí en boca de mi abuela era la misma Buyerengue La música La maríbula La maríbula por el trabajo de la música cubana Inclusive que hay tantos de nuestro folclórica que se escucha en los carnavales de San Santiago cuando ven en Cuba Y que posiblemente, aunque nunca se ha dicho, la música cubana también tiene que tener mucho de nosotros Entonces, la música se generó, así como se cantaba en Buyerengue, en Macha Grupo y eso se cantaba también Certo Y esa, ella tiene composiciones de música, Certo Certo La maríbula por el trabajo de la música cubana La maríbula por el trabajo de la música cubana La maríbula por el trabajo de la música cubana La maríbula por el trabajo de la música cubana ¿Por qué? Porque por ahí es sabido que interpreta boleros No, yo canto mis mochitas boleros pero son palos Eso no es para que yo los canto O sea que podemos decir que el son de ese texto se considera música tradicional, popular de ahí, de esa región De la región del Dique Ah, claro, pues sí, ya está. Por ejemplo, ese que yo compuse por el hijo mío, cuando se pegó la primera borrachera, le daba pena venían de mí y que lo vieran a buscar. Le daba pena coger el baile porque estaba sucio, se había rebocado, no sé. Eso lo compuse yo en son de serreo. Él tenía un perro que se llamaba Bobby, y cuando vino, él le decía al perro, Bobby, tú no sabes, me van a matar. Él era como... Es que pensaba que... Entonces yo pensé que había peleado y me fui para Malagana, a ver, igual si había peleado, me dijeron que no, que no. Sino que como se emborrachía y esto. Bueno, ya cuando yo vine de Malagana en el pub, venía ya componiendo mi tema que se llamaba Bobby. ¿Musical? Bobby, tú no sabes, me van a matar. Bobby, tú no sabes, me van a matar. Si sigo parrandeando, me da pena. Si cojo pa' mi casa más pena, me da. Ay, que yo no sé, yo no sé, ay, que yo no sé. Eso que es un ceteto. Eso es un ceteto. Porque será, Bobby, tú no sabes. Me van a matar, 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 Bobby, tú no sabes. Bueno, musicalmente hablando, ¿cuáles son los ritmos que más se cultivan en esa región? Aparte del buyerengue, que ya sabemos que es el fuerte, ¿cierto? De esa región. Bueno, esa región del dique queda en la estribación de los Montes Marías. Sí, sí. O sea, eso queda ya en el territorio llano. Ajá, abajo. Y esa es la población negroide del norte de Bolívar. Porque cuando subimos la montaña, encontramos San Jacinto, San Juan y encontramos la gale. Correcto. Los banqueros San Jacinto, correcto. Pero aquí, donde está esta población del dique, esta palenque como poco generador. ¿Entiendes? Todos esos pueblos como San Antonio, María la Baja, San Cayetano, San Pablo. San Pablo. El 90 por ciento son negros. Son negros. Son negros. Tienen la presencia de ese. Ajá. Por ende, se quedaron muchos los tambores. Entonces, ahí casi, no existe la gaita. O sea, la gaita no existe por ahí. Que existió por un tiempo, pero no de ahí. Los tambores. Los cantos bailados. Los bailes cantados. Los bailes cantados. Específicamente, el Puyereño. Es esa región de María la Baja, San Antonio, San Cayetano. ¿Entiendes? Son diferentes en cada región. La interpretación de los Puyereños. Sí, de Puyereños. Está la chalupa, que es más rápida. Sí. La puya, que se hace sin gaita. En esa región se hace sin gaita. Y existen las danzas, que son danzas callejeras. Y en ese caso, la puya sin pito, ¿cómo se llamaría? Puya. 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 Se toca también. Cantado. No, pero rítmicamente. Hablando rítmicamente, ¿me entiendes?